La dieta de una influencer de 70 años demuestra que se puede vivir sin azúcar. Una influencer australiana de 70 años promulga a través de las redes sociales una dieta saludable exenta de azúcar. Pero también ensalza el uso abusivo de edulcorantes como el xilitol y el eritritol, que no son mejores que el azúcar. El mundo de las redes sociales no deja de sorprendernos y decir eso en 2022 es jugársela mucho. Prueba de ello es el reciente caso de una influencer australiana de 70 años de edad, Carolyn Hurts, que promulga a través de sus redes sociales las bondades de vivir sin azúcar, mientras comparte rutinas de ejercicio y vida saludable con sus seguidoras. Hasta ahí, pues nada raro, una persona que se dedica a compartir sus cosas, de igual que tenga 70, 70 o 15, ¿no? Bueno, si tiene 7 años quizá es más complicado, pero el tema de la edad aquí, pues oye, a tope, ¿no? Con quien quiera hacer lo que le dé la gana, ¿no? Afortunadamente, el grueso de los mensajes sobre salud que Carolyn comparte con su comunidad parecen bastante acertados. Una ingesta de proteínas saludables, la práctica de deporte frecuente y el consumo abundante de frutas y verduras. Sin embargo, hay un aspecto que chirría bastante, la ausencia total de azúcar en su dieta. Claro, aquí dices, bueno, está bien promulgar que no haya azúcar en la dieta, ya sabemos, azúcar añadido, ahora aprovecharemos para explicar los distintos tipos de azúcares. Está guay, pero claro, ¿hasta qué punto entras ahí en la magufería y en exagerar ciertas cosas que no son? Pues vamos a ver un poquito, ¿no? Aquí se viene lo malo, como diría Aitana y Ana Ward, ¿no? Todo cobra un matiz oscuro cuando vemos que Carolyn promociona en sus redes sociales algunos polialcoles como sustitutos del azúcar, eritritol y xilitol. Es decir, muy bien a tope sin azúcar, pero edulcorante bien para el pecho, no para el body. ¿Acaso tienen estos compuestos beneficios por encima del azúcar? Y, lo que es más importante, ¿realmente se puede vivir sin consumir nada de azúcar? Resolveremos todas estas cuestiones azucaradas a continuación. Y eso es lo que vamos a hacer. Los diferentes tipos de azúcares que existen. Antes de comenzar a hablar sobre cómo es vivir sin azúcar, es importante explicar que existen distintos tipos de azúcares en la naturaleza y que no todos ellos están relacionados con perjuicios hacia la salud. Bueno, aquí más que la naturaleza, aquí me viene un poco la pachamama encima en los alimentos, ¿no? Se entiende. Un azúcar es un monosacárido, es decir, la unidad química más pequeña que componen los hidratos de carbono, que posee propiedades endulzantes, como es el caso de la glucosa, la fructosa o la galactosa. Todos estos monosacáridos se agrupan a la vez, perdón, a su vez, en varias moléculas, pudiendo formar disacáridos como la lactosa o la sacarosa. Es un poquito de bioquímica básica, ¿vale? Sin volver a estar un poco muy locos, pero para que se entiende un poquito de dónde viene. ¡Eh! ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡Que me banean! ¡Que me banean! ¡Por favor! ¡Un respeto! PEGI 18 Precisamente, este último elemento es el que llama nuestra atención, ya que el azúcar común se le conoce como sacarosa. Este es el compuesto blanquecino que popularmente relacionamos con una mala alimentación, el azúcar de mesa. Sin embargo, en el etiquetado alimentario encontramos muchos tipos de azúcares y no solo sacarosa, lo que complica bastante la faena de desentrañar todos estos dulzones misterios. Y ahora aquí viene la gran pregunta, donde profundizaremos. ¿Es posible vivir sin azúcar? Existe una creencia bastante generalizada sobre el papel fundamental del azúcar en nuestra alimentación. Seguro que has escuchado alguna vez la frase, nuestro cerebro necesita azúcar para funcionar. Esto lo dice todo el mundo, muchísima gente que no tiene ni idea de bioquímica. O lo dice con cierta inocencia. Pero hay gente con carrera universitaria que a mí me ha dicho esto. Y ha dicho, por favor, por favore. Y no quiero pecar de clasista, carrera universitaria de FP, lo que sea, pero con estudios en la materia, en alimentación, en ciencia. Y digo, por favor, estudia bioquímico un poquito, diferencia glucosa de azúcar. Pero tranquilos, aquí estudio para explicaroslo para aquellos que no sois duchos en la materia, ¿no? Bueno, spoiler, esto no es del todo correcto. Así que sí, es posible vivir sin consumir nada de azúcar en nuestra dieta, tal y como hace Carolyn Hatch. Mini spoiler. Lo que nuestro cerebro y nuestras células necesitan como combustible energético es la glucosa, la molécula primigenia del azúcar responsable de proporcionar energía a nuestro organismo. ¿De dónde sacamos entonces la glucosa necesaria? Pues es bien sencillo. De todos los alimentos, corrientes y molientes que consumimos a diario. Es así porque a nivel metabólico, todos los alimentos se acaban transformando en glucosa asimilable por el organismo, en mayor o menor medida. Mediante diversas rutas metabólicas, los alimentos mayormente relacionados en este proceso son aquellos ricos en hidratos de carbono o azúcares complejos, como los cereales, tubérculos, legumbres, frutas y verduras, ¿vale? O sea que la glucosa es lo que realmente el cerebro utiliza en su mayoría, aunque ahí nos podemos meter en tema de dieta cetogénica, de los cuerpos cetónicos, que eso es aparte, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo mayoritariamente normal, ¿no? Sin hablar de esos temas, que también son muy interesantes, pero son más técnicos y para el público general creo que no son tan interesantes, al menos aquí. Lo que se usa en el cerebro es glucosa, no es azúcar. La glucosa la puedes sacar de muchos sitios, no tiene por qué ser de azúcar refinado blanco, ¿no? Esta confusión molecular es la que nos lleva a creer que el azúcar refinado es un producto indispensable en la dieta, cuando no es así en absoluto. Así que sí, como decíamos antes, es posible vivir sin consumir nada de azúcar en nuestra dieta, tal y como hace Carolyn Hartz. De hecho, lo recomendable es consumir la menor cantidad de azúcar posible. ¿Por qué? Pues porque su presencia habitual en la dieta se vincula con problemas metabólicos como obesidad, diabetes e incluso algunos tipos de cáncer. Ya sabéis, por aquí viene otra vez el pequeño, me estoy poniendo nervioso, lo voy a pasar ahora rápido. Por este motivo, la OMS aconseja lo que ya sabemos todos, no sobrepasar los 25 gramos de azúcar al día. Concretamente, esta limitación se refiere a los azúcares libres en la dieta. Máximo se recomienda estos 25 gramos de azúcar al día. De todas formas, no hace falta que llegues a ese porcentaje obligatoriamente. Es una medida aproximada de decir, oye, mejor no te pases de aquí. Aún así, la OMS también decía que si consumen menos de esa cantidad, pues tienes beneficios saludables adicionales, ¿no? Vinculados a esa exención de azúcar que realmente no necesitamos. Bajo rápido, los pequeños, no los quiero ver. Vale, me he librado del pollicio. Los azúcares libres y los azúcares intrínsecos. Imagina que tienes una esponja húmeda entre tus manos. Ojo aquí, el símil, ¿eh? Si aprieta fuerte, la esponja soltará todo el líquido que contiene. Por otro lado, si no lo haces, la esponja conservará toda el agua en su interior, ¿verdad? Bien, ahora imagina que la esponja es una naranja y que el agua es un zumo. Ojo aquí, ¿cómo le di la vuelta a la tortilla, no? En efecto, este símil de dudosa calidad es equiparable a lo que sucede con el azúcar de los zumos de frutas que ha sido separado de la matriz alimentaria que lo contenía. Creo que así se entiende muy bien, ¿no? Para explicar la movida de zumos, que sé que todo lo que te sé en el chat, lo sabe y te sobra. Es como una esponja. Entonces, cuando exprimes, sacas el agua a ese jugo y se pierde, pues, un poco el matiz saludable que puede tener el azúcar contenido dentro del zumo. Entonces, yo creo que es una buena forma para explicar cómo funcionan los azúcares libres e intrínsecos de una forma sencilla. O sea, quizá no es la más acertada o la más correcta, pero bueno, es la que se me ocurrió y creo que más o menos se entiende, ¿no? Al exprimir una fruta como la naranja se libera todo el jugo azucarado, por lo que pasamos a considerar esos azúcares como libres. Freedom sugar. Por el contrario, y en un escenario donde la naranja no ha sido sometida a la férrea presión del exprimidor, los azúcares permanecen dentro de la fruta junto a la fibra dietética y otros ingredientes saludables de la fruta. Decimos, pues, que los azúcares contenidos en las frutas enteras son azúcares intrínsecos. Esto es importante, ya que los azúcares intrínsecos no se vinculan con problemas de salud según la evidencia científica actual. De ahí que el consumo de fruta entera no sea problemático. De hecho, es muy beneficioso para la salud por su gran aporte de vitaminas y otros nutrientes esenciales. Por otro lado, los azúcares libres son aquellos que mantienen en jaque a los organismos públicos y cuya ingesta se recomienda controlar según las indicaciones previas que comentábamos de la OMS. Entonces, sin entrar mucho en detalle, ya se podría analizar lo he hecho otras veces. Diferente de azúcar añadido, azúcar intrínseco, no sé qué. Bueno, un vistazo rápido creo que así se entiende de forma sencilla para los que no estén muy puestos en esto. Y aquí viene un poquito la recta final del momento. Silitola a cambio de vivir sin azúcar. Que el azúcar libre no se... Otra vez los tequeños. Madre mía, la publicidad del Goico. Pero si yo no pedía el Goico. Ah, pero pedí el otro día en un sitio parecido. A lo mejor es por eso. Pero fue con el móvil. Pero Google controla todos nuestros movimientos, todo lo que hacemos y lo sabe todo. Puede ser por eso. Que el azúcar libre no se considere saludable tampoco quiere decir que sea un veneno. Importante, como comentábamos antes. En efecto, se vincula con problemas de salud. Pero un consumo esporádico o pequeño en nuestra rutina diaria no va a suponer grandes adversidades. La clave está en no convertir el azúcar en un recurso continuo dentro de nuestra alimentación. En lugar de ello, la Instagramer ensalza y promociona el uso del xilitol y eritritol como endulzantes en postres y bizcochos caseros. Tanto xilitol como eritritol son edulcorantes pertenecientes a la familia de los polialcoles. Sustancias que destacan por aportar dulzor, pero con un número de calorías reducido. Aquí, rápido, rápido, rápido. Sin embargo, aunque el uso de edulcorantes pueda parecer idílico, realmente esconde algunas sombras, 50 sombras de grey. Por ejemplo, ciertos estudios científicos vinculan su consumo con el aumento de peso, aunque pueda parecer algo contradictorio. Además, los edulcorantes nos mantienen enganchados al sabor dulce y no permiten que disfrutemos del dulzor natural de alimentos como las frutas o los frutos secos. Por otro lado, los polialcoles se vinculan con cierto deterioro de nuestra microbiota intestinal y su presencia se debe marcar en el etiquetado de aquellos productos que los contienen con el aviso. Ya sabéis, seguramente, un consumo excesivo puede producir efectos laxantes, según legislación europea. Como punto anecdótico, dentro de los polialcoles, el xilitol sí que posee un beneficio demostrado científicamente. El xilitol ha mostrado ser útil para disminuir la incidencia de caries dental, por ello suele añadirse frecuentemente a chicles sin azúcar. Y por aquí terminamos. En definitiva, podemos concluir que una dieta exenta o baja en azúcares no es incompatible con una buena salud. De hecho, promover hábitos saludables basados en la elaboración de recetas sin azúcar es positivo, tal y como hace Carolyn Hurts. Sin embargo, si la moneda de cambio es el uso abusivo de edulcorantes, está claro que no nos compensa. Lo mejor para nuestra salud es tomar la menor cantidad de azúcar y edulcorantes posible. Y yo desde aquí, confirmo aquí en esta blanquitud inmensa de haber dado zoom. ¡Qué bueno! ¡Oye los pequeños! ¡Me voy rápido! ¡Uf! Casi otra vez el pequeño. ¡No! 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 Gracias.